Amigos bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia En esta ocasión vamos a hacer este bonito guante de cocina reversible Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Estos son los materiales que vamos a utilizar Vamos a descargar la plantilla que les dejaré en mi Facebook Este estará en la cajita de descripción Tijeras y marcador Hola amigos bienvenidos a su canal Hagamos Magia Fieltro de los siguientes colores Rojo y rosita Del rojo y del rosita vamos a necesitar dos Cinta para decorar Y pistola de silicón Ahora sí, vamos a comenzar Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es tomar Lo que sería nuestra plantillita Que como les dije, esta la voy a dejar en mi Facebook Y el enlace lo dejaré en la cajita de descripción Fieltro de color rosita Vamos a colocar nuestra plantillita sobre la Sobre el fieltro De esta manera Recordando que de este vamos a necesitar dos Así que tenemos que tomar Y dejarlo que sean las orillas Que estén las orillitas Parejitas Una vez que ya lo tengamos así Vamos a tomar nuestro marcador Y vamos a dibujar su contorno Todo el contorno de nuestra De nuestro guantecito De esta manera Bueno, una vez que ya tengamos el contorno Pasado a nuestro fieltro Lo que vamos a hacer es tomar las tijeritas Y ir recortando con mucho cuidado Todo el contorno de nuestra fieltro Bueno, una vez recortado Debería verse así Como les dije De este vamos a necesitar dos Ahora lo que vamos a hacer Es tomar nuestro fieltro De color rojito Que en este caso Es un rojito color vino Y de igual manera Vamos a hacer Lo mismo que hicimos Con el de color rosita Vamos a colocar nuestra plantillita Sobre el fieltro Dibujaremos su contorno Y luego lo recortaremos con las tijeras Voy a hacer esto Y ya regreso con ustedes Para que vean Como está quedando Bueno, como pueden ver Ya aquí tendríamos El guantecito de color rojo vino Y también El guantecito de color rosita Como les dije De los dos Vamos a necesitar De los dos colores Vamos a necesitar Dos de cada uno Entonces serían Dos rojos Y dos color rosita Vamos a apartar Uno de cada uno Así Y luego vamos a colocar El rojo Sobre el guantecito De color rosita Así Que queden parejitas Lo que serían las líneas De esta manera Y debe verse Así Ahora vamos a tomar Lo que sería Nuestra aguja Y nuestro hilo Y vamos a comenzar A coser Con mucho cuidadito Las orillitas De nuestro guantecito De esta manera En este caso Lo que voy a hacer es Montar El fieltro de color rojo Con el fieltro De color blanco Pero como pueden recordar Yo anteriormente Lo que hice Fue coserlo Así Sobre este Pero ahora Lo que voy a hacer es Coserlo de esta manera Lo voy a colocar así Y luego Cuando ya esté cosido Lo voy a voltear Para que me quede El rosita Con el rosita Y el rojo Con el rojo Entonces Si yo aquí Lo cosí De este lado Perdón Yo aquí lo cosí De este lado Ahora lo voy a coser A este lado Que me quede El dedito Al lado contrario Del otro Para que a la hora De coserlo Cuando ya esté terminado De coser Me queden Ambos colores En el mismo lugar Voy a hacer esto Y ya regreso Con ustedes Para que vean Como está quedando Bueno Como pueden ver Ya tengo cosidos Los dos guantecitos Y debe verse algo así Como pueden ver Ahora lo que vamos a hacer Es tomar Los guantecitos Y colocarlos Uno sobre el otro De esta manera Que las líneas Queden bien juntitas Así Por todos lados Debe quedar bien juntito Así Y ahora Con nuestra agujita Y nuestro hilo Vamos a comenzar A coser Vamos a ir cosiendo Todo el alrededor De los guantecitos De esta manera Bueno como pueden ver Así nos ha quedado Ya Cocidito Y De este lado Quedaría Lo que sería La parte rosita Ahora vamos a tomar La pistola De silicón Hola amigos Hola amigos Bienvenidos a su canal Y las tijeras Y vamos a tomar También El filtro de color rosita Que nos sobró Y vamos a hacer Una figurita En este caso Yo voy a hacer Un corazoncito De color rosita Hola amigos Bienvenidos a su canal Así Así de esta manera Como pueden ver Es algo muy sencillo Y ahora con la pistola De silicón Lo voy a colocar Aquí Así Y voy a hacer Un pequeño corazoncito Un poquito más pequeño Que este Este lo voy a colocar Aquí Y ahora voy a hacer Un corazoncito Un poquito más pequeño Algo así Y este lo voy a colocar De este lado Así Y por último Voy a hacer Un corazoncito Un poquito más pequeño Que este Que hice aquí Y este lo voy a colocar Aquí abajo Así Esto es súper sencillito Ahora con la pistola De silicón Vamos a pegar Bueno en este caso Como Yo Para usar La derecha La perdón La mano izquierda Lo voy a colocar En los corazoncitos De este lado Que el dedito Quede al lado De la mano izquierda Así que vamos a colocar Un poquito De silicón Bueno Y quedaría Más o menos así Como le dije Este es para usar Al lado De la mano Izquierda Ahora Vamos a Darle la vuelta A nuestro Guantecito Bueno y una vez ya Dado la vuelta Como pueden ver Quedaría La parte Rosita Tomaremos El fieltro De color rojo Y vamos a hacer Otros tres Corazoncitos Bueno y así Deberé Debe ver Como pueden ver Ha quedado Bastante sencillito Y bien protegido Este No se van a quemar Porque la tela De fieltro Es bastante gruesa Y como tiene Dos a un lado Y dos al otro lado Entonces queda Aún más gruesa Y así No nos vamos a quemar Y como les dije Es reversible Pueden usarlo Del lado rojo O del lado rosita Eso ya es Al gusto personal Bueno ahora Para decorar Y para quitar Un poco esto Que se ve así La costura Lo que voy a hacer Es tomar La cinta decorativa De color Rojo vino Y vamos a ir Tomando la pistola De silicón Vamos a pegar Aquí En esta costura Vamos a echar silicón Así Y vamos colocando La cintita De esta manera Y esto Lo vamos a ir haciendo En todo el alrededor De nuestro Guantecito De cocina Voy a hacer esto Y ya regreso Con ustedes Para que vean Como está quedando Bueno y así Nos ha quedado Ya lo que sería Nuestro guantecito Como les dije Es una decoración Bastante sencilla Pero en realidad Queda también Muy bonita Ya así quedó Con la cintita Y como les dije Es un guantecito Reversible Como pueden ver Queda muy bonito Por ambos lados Así nos ha quedado Esto lo podemos regalar A una amiga A la mamá A una hermana O a todas las personas Que les guste cocinar A todas las mujeres Que les guste cocinar Bueno de mi parte Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este tutorial Si les gustó No olviden darle Manita arriba Tampoco olviden Suscribirse al canal Y compartir En sus redes sociales Favoritas De mi parte Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y como les digo Siempre No necesitan ser magos Para hacer magia Solo necesitan Su imaginación Y mucha creatividad Nos vemos Adiós